Hola y bienvenidos a Remedios en Español. En el episodio de hoy vamos a explorar los increíbles beneficios de las sardinas para nuestra salud. Este pequeño pescado azul, a menudo subestimado, está cargado de nutrientes esenciales que pueden mejorar significativamente nuestro bienestar. No se pierdan esta información vital porque también les daremos algunas advertencias. Antes de continuar, vea los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. ¿Qué son las sardinas? Las sardinas son un tipo de pescado azul pequeño, conocido por su alto contenido de omega-3 y otros nutrientes esenciales. Generalmente se consumen enlatadas, aunque también se pueden encontrar frescas o congeladas. Las sardinas son populares en la dieta mediterránea y se valoran por su sabor y beneficios nutricionales. Beneficios de las sardinas. Número 1. Ricas en omega-3. Las sardinas son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón. Estos ácidos grasos ayudan a reducir la inflamación, disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas y mejoran la función cerebral. Número 2. Alto contenido de proteínas. Las sardinas son ricas en proteínas de alta calidad, lo que las convierte en una opción ideal para mantener y reparar tejidos corporales. Consumir suficiente proteína es crucial para la construcción muscular y el mantenimiento de una buena salud en general. Número 3. Fuente de vitamina D. Estas pequeñas maravillas del mar son una de las mejores fuentes naturales de vitamina D, un nutriente crucial para la salud ósea y la función inmunológica. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, fortaleciendo los huesos y los dientes. Número 4. Abundantes en calcio. Las sardinas, especialmente cuando se consumen con sus huesos, proporcionan una gran cantidad de calcio. Este mineral es vital para mantener huesos y dientes fuertes y saludables, así como para la función muscular adecuada. Número 5. Apoyo para el metabolismo. Las sardinas contienen vitaminas del grupo B, como la B12 y la niacina, que son esenciales para un metabolismo saludable. Estas vitaminas ayudan a convertir los alimentos en energía, lo que es fundamental para el funcionamiento diario del cuerpo. Número 6. Mejora de la salud del corazón. El consumo regular de sardinas puede contribuir a reducir los niveles de triglicéridos en la sangre y mejorar el perfil de colesterol, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 7. Beneficios antiinflamatorios. Los ácidos grasos omega, tres presentes en las sardinas, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para personas con artritis y otras condiciones inflamatorias. Número 8. Ayuda en la pérdida de peso. Gracias a su alta densidad nutricional y contenido proteico, las sardinas pueden ser una excelente opción para aquellos que buscan perder peso de manera saludable. Ayudan a mantener la saciedad por más tiempo, reduciendo la necesidad de consumir alimentos con mayor frecuencia. Número 9. Mejoran la salud de la piel. Las sardinas son ricas en nutrientes que promueven una piel saludable, como los ácidos grasos omega, tres y el zinc. Estos nutrientes ayudan a mantener la piel hidratada y pueden reducir la aparición de arrugas y otros signos de envejecimiento. Número 10. Apoyo a la salud mental. El omega, tres presente en las sardinas también juega un papel crucial en la salud mental. Se ha demostrado que estos ácidos grasos ayudan a combatir la depresión y la ansiedad, mejorando el bienestar emocional general. Advertencias. A pesar de sus muchos beneficios, es importante consumir sardinas con moderación debido a su contenido de purinas, que pueden contribuir a la formación de ácido úrico y aumentar el riesgo de gota en personas susceptibles. Además, se recomienda optar por sardinas enlatadas en aceite de oliva o agua en lugar de las que vienen en aceites vegetales refinados. Y eso es todo por hoy en Remedios en Español. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre los increíbles beneficios de las sardinas. No olviden compartir, darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Bendiciones y nos vemos en el siguiente.